Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy estoy acá con ustedes porque un suscriptor del canal me hizo una pregunta, le mandé un vídeo por whatsapp de cómo cambiar las bobinas en los garretes Lamsons y dije ¿por qué no hago un vídeo para que todas las personas del canal, todos los suscriptores y también todas las personas del mundo que tengan la duda y son de darles para, sepan cómo cambiar la bobina de los carretes Lamsons. Todos los carretes Lamsons tienen fijación de bobina por un O-ring, ya se los voy a mostrar, por eso tengo dos carretes en la mesa que son Lamsons, tengo más para mostrarles pero al final es un poco lo mismo, pero con la ventaja de que con el carrete Lamsons o la Purist pueden ver el sistema del O-ring como opera, que es muy similar a los demás, así que vamos por ello. Les voy a mostrar primero si esta es la parte trasera de un carrete, es el Lamsons Liquid y la parte delantera del Lamsons, si se fijan acá al frente no tiene nada, usualmente en los carretes, en otros carretes en donde la bobina se puede cambiar tiene alguna palanquita en alguna parte frontal al centro o tiene alguna rosca que uno de esa tornilla para poder sacar la bobina y así cambiarlas por otra. Me indicaba a este suscriptor quien nos venía en el manual cómo cambiarlo, yo no recuerdo exactamente cómo viene pero lo importante es que las bobinas nunca se cambian moviendo el freno, siempre se cambian en otros carretes porque tienen algo aquí en donde hacer ese cambio, si no tiene nada y es un carrete que no es Lamsons, hay algunos carretes chinos que son funcionan igual que los Lamsons y que no tienen nada, si no tienen nada entonces están fijadas las bobinas con una urbina, entonces para sacar o cambiar la bobina lo que tengo que hacer es dar vuelta al carrete, poner mis pulgares entre medio de alguna parte de la forma estructural del carrete, que en este caso cabe ahí, aquí o aquí pero normalmente yo lo hago aquí, tomo del borde de la estructura, la estructura me refiero a este lugar en donde está la pata del carrete, en este caso es aquí, porque si me afirmo de aquí, esta parte de aquí del carrete, esta es la bobina, entonces tengo que afirmarme de alguna cosa que no sea la bobina, me afirmo de ahí y con los dedos pulgares presiono hacia adelante y ahí sale la bobina, no se va a notar o no sé si se va a ver bien, pero en este eje metálico al final hay una indentación, esa indentación opera con un o-ring que hay ahí adentro que la atrapa y deja la bobina fijada en el carrete, es un buen sistema incluso Lamsons en la serie 3000 de los carretes Sage ocupa el mismo método, toda la serie Sage 3000 fue incluso fabricada por Lamsons y una vez para poner la bobina como vieron la introduje con su eje y presionó hasta que suena un clic, así es como se cambian los carretes Lamsons y cualquier carrete que no tenga algo aquí al frente para hacer ese cambio, usualmente tienen una palanquita, como les dije un tornillito o algo en este caso un botón, al centro en este caso no lo tiene y por lo tanto voy a repetir me tomo de los bordes de la estructura del carrete y con los dedos pulgares presiono hacia adelante y así saco la bobina y a esto es a lo que me refiero con estructura del carrete vamos a dejar eso ahí y les voy a mostrar con esto, con esto es similar con la diferencia que no tengo como afirmarme y por lo tanto para este carrete lo que hago es introducir mis dedos, afirmarme de la estructura y hacer este movimiento, al hacer así mis nudillos presionan contra la bobina y el carrete o la bobina en este caso se suelta, ahí escucharon el pop y aquí pueden ver que en este caso el eje está en la estructura y el ring está ahí, aquí se nota mucho mejor y en este caso en esta bobina el indentado o sacado está en esta parte de acá o en la bobina del carrete y para ponerlo de vuelta entonces es la misma operación lo introduzco y presiono hasta que suena clic, ahí está listo el carrete entonces así es como pueden cambiar las bobinas de su carrete, no se pierdan un próximo vídeo que voy a mostrar cómo cambiar el sentido de giro de un carrete para aquellas personas que no sepan, sin embargo eso sí estoy seguro que sale en este manual pero si se compara un carrete usado puede que no sepas cómo hacerlo y si quieren cambiarlo de mano no se pierdan ese vídeo, para ese vídeo y otros vídeos más pueden buscar en google simonuca y el texto que tenga relación con lo que están buscando por ejemplo simonuca carretas lamson y les va a aparecer un listado de vídeos de simonuca con mosca, si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos nos vemos en una próxima oportunidad